de la ciudad de Santa Cruz. Continuamos revisando reacciones sobre la elección judicial y nos vamos hasta Santa Cruz con el coordinador nacional de Plataforma Ciudadana G veintiuno, Cristian Tejada. Hola, Cristian, bienvenido a Todo a Pulmón, buenas noches. Querida Priscila, agradecido con la invitación, un saludo cordial para todos tus televidentes, desde la ciudad de Santa Cruz a tus órdenes, querida Priscila. Cristian, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes a lo sucedido ayer hace instantes estaba el viceministro Siles con un análisis ya de manera más, bueno, oficial de parte del Ejecutivo con otra visión? Claro, bueno, lo que ha pasado ayer ha sido un descontento a nivel nacional de las arbitrariedades que tiene este gobierno. Hay que entender que se ha vulnerado el derecho más sagrado que tiene el pueblo boliviano, cualquier tipo de ciudadano, que es el derecho a elegir. El mensaje de la que ha enviado la población este tres de diciembre es decirle al presidente Morales, señor presidente, una vez más le estamos diciendo no. Eso por un lado. Por otro lado, el otro mensaje que se le manda y el voto del nulo y del blanco ha sido un voto de indignación. El pueblo está realmente indignado, querida Priscila. ¿Por qué? Porque este gobierno lo que no ha podido ganar en mesa lo ha ganado entre gallos de medianoche con cinco magistrados. Recordemos bien quiénes son estos cinco magistrados. Estos cinco magistrados son personas que el que más el que más votos tienen porcentaje no llega ni al cinco por ciento. Tienen cincuenta y siete denuncias en su haber estos cinco magistrados. No lo digo yo, está la fuente en el deber. Aparte de eso, tiene uno de los magistrados procesos por prevaricato. Entonces, estas personas que han hecho la barbarie jurídica de repostularlo al presidente Evo Morales, ha sido obviamente los causantes de esta debacle democrática. Es por ello que este tres de diciembre, el pueblo, el soberano, una vez más le dijo no, una vez más le dijo al al gobierno que no nos van a imponer candidatos. Yo le voy a contar una pequeña anécdota muy puntual, querida Priscila. Generación veintiuno intentó incorporar la casilla del voto ninguno en las boletas de votación porque teníamos nosotros la 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 posibilidad de que la votación sea una votación auténtica. Lamentablemente no se nos escuchó y solamente votamos por candidatos impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno nacional prácticamente a mí me daría vergüenza, lo he escuchado hablar al presidente Morales, y el presidente Morales en conferencia de prensa decía, los nulos apenas llegan al cincuenta por ciento. Por Dios, estamos hablando de unas elecciones judiciales donde la donde el voto nulo no debería de llegar ni siquiera al veinte por ciento o al diez por ciento. Esto es un mensaje claro al gobierno nacional para decirle al gobierno, señor presidente, aquí hay un pueblo que rechazó completamente la impostura de este gobierno de ponernos candidatos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también el rechazo por la indignación de haber violentado lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la votación del veintiuno de febrero. Se ha desconocido el voto del veintiuno de febrero. Y la y la lógica razonal, querida Priscila, es este o cualquier otro gobierno que desconozca lo más puro, lo más sublime, lo más soberano que existe, que es la votación, es un gobierno dictatorial. Esta es la dictadura del siglo veintiuno porque han desconocido el voto del soberano. Cinco magistrados, querida Priscila, han desconocido la voluntad de dos millones de de dos millones de 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 votantes, ¿No? Dos millones trescientos mil para ser desastos. Cristian, hace instantes el viceministro Hugo Siles aseguró que hay varias plataformas, entre ellas, algunas en Santa Cruz, que están siendo financiadas. Ustedes están siendo financiados por algún partido político, alguna persona en específico. Bueno, yo lo desafío al viceministro Siles, querida Priscila, que me demuestre algún tipo de documentación, fotografía, o algo, que la plataforma Generación veintiuno, la cual mi persona lidera, está financiada por algún partido político, ONG, o persona particular. Esto es un esfuerzo del ciudadano y parece que el viceministro no ha entendido bien, no ha entendido bien cuál es el mensaje del pueblo boliviano. El pueblo boliviano ya está cansado, el pueblo boliviano ya está indignado. El veintiuno de febrero le dijimos, no, se ha violentado esa soberanía del pueblo boliviano, y es por ello que ahora también le volvemos a decir no en las elecciones del tres de diciembre. Yo lo escuchaba al al viceministro y realmente Priscila, realmente vivimos en un país donde todo está al revés. Mire lo que le voy a decir. Solo en Bolivia, querida Priscila, tenemos un viceministerio de autonomías y no somos autónomos. Solo en Bolivia, querida Priscila, hacer campaña por el voto nulo como la como la hemos hecho nosotros como plataforma, es un delito, pero violar la constitución política del Estado para ellos había sido un derecho humano. Imagínese qué tan mal está nuestro país. No vamos a descartar ningún tipo de resistencia democrática, resistencia completamente pacífica por la democracia de nuestra gente. Recordemos, querida Priscila, que treinta y cinco años duró la democracia en nuestro país. Esa democracia que le costó sangre a mis padres, esa democracia que le costó sangre a mis abuelos, a mis tíos, hoy la han desconocido y no lo podemos permitir, querida Priscila. Es por ello que el miércoles aquí en Santa Cruz hay la asamblea de la cruceñidad. En la asamblea de la cruceñidad vamos a tomar las medidas respectivas acerca de esta postura del gobierno de desconocer lo más sagrado que tenemos que es el poder de decidir.